¡Adiós! Yo que los guardo en el cajón, donde otros guardan el mes de abril Son torturados sin compasión, porque te quejas en vez de dormir Ay, déjalos en paz, ¿no ves que son muñecos? ¿Qué culpa tendrán ellos? Cómprate tú otros en los peruanos, que los míos ya los tienes extenuados Llevas años dejando de fumar, llevas meses echando la quinera Maldices si empiezas a blasfemar, si los pantalones te aprietan Dejas de un novio tras otro, te da miedo quedarte soltera Y si empiezas a llorar, alegas que te viene la regla Ay, déjalos en paz, ¿no ves que son muñecos? ¿Qué culpa tendrán ellos? Cómprate tú otros en los peruanos, que los míos ya los tienes extenuados Te frustras, te sofocas, te molestas Si las cosas no son como tú quisieras Bueno, ¿y qué, qué más te das? Si la vida viene sin equidad Hay que desgraciar la tuya Aunque en verdad no tengas problemas Quejarse es un vicio como otro cualquiera No quisiera verte viviendo una guerra Ay, déjalos en paz, ¿no ves que son muñecos? ¿Qué culpa tendrán ellos? Cómprate tú otros en los peruanos, que los míos ya los tienes extenuados Y déjate, 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 déjate de tanta queja Y déjate, 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 déjate de tanta pena Que te das un coscorró